Destacado de la semana, el vicegobernador Marcos Koppmann participó del cumpleaños número 37 y de la inauguración de las nuevas instalaciones de la Asociación de Padres y Amigos de las Personas con Discapacidad de Plotier. Nuestro reconocimiento tiene que ser a la familia de la parte. Siguen soleando, siguen empujando con las mismas ganas y la misma fuerza que hace 40 años. Nosotros fuimos un granito de arena para construir y aportarnos en lo material para que se logre mejor calidad de vida de todos. Es una enseñanza. Tenemos que aprender que cuando vienen los momentos difíciles, más o menos tenemos que estar. Legislatura de Neuquén. Legislatura activa.